en este vídeo te voy a explicar cómo tejer el punto jazmín está tejido a ganchillo y es un punto reversible yo para que quede mejor te recomiendo que uses un ganchillo un poco más delgado que la lana es un poco más difícil de tejer pero ya verás que da un mejor resultado y las estrellitas o flores quedan más tupidas vamos con el paso a paso el punto jazmín es una mezcla del punto estrella y el punto nudo de salomón o espuma de mar se empieza de una forma peculiar se empieza en lugar de hacer una cadena larga como hacemos con la mayoría de los puntos se empieza haciendo un nudo corredizo una cadena otra cadena y ahora ya empezamos a tejer el punto en lugar de tener una cadena normal vamos a tener ya una cadena de pétalos del punto jazmín tiramos como hacemos con el nudo salomón tiramos del hilo hasta tener el alto deseado del pétalo en este caso verás que siempre se reduce un poco pero lo importante es que con el dedo vaya sujetando la lana para intentar mantener siempre la misma distancia entre el ganchillo y el punto inicial que vamos a hacer sujetando la lana hacemos una lazada y pasamos el ganchillo por dentro de la primera cadena tiramos hasta llegar a la altura que teníamos de el primer punto hemos hecho una lazada vamos a hacer dos lazadas más una lazada pasamos el ganchillo por dentro del primer punto y tiramos hasta llegar a la misma altura y hacemos una lazada más tenemos un total de tres lazadas más la primera subida ahora tenemos que cerrar todas estas lazadas tomamos hebra pero separamos con el dedo esta hebra que vamos a usar para cerrar que la vamos a usar ahora pasamos la hebra por dentro de todas las lazadas que teníamos en el ganchillo sin perder la hebra que teníamos sujetada con el dedo que la vamos a usar para hacer un medio punto pasamos una vez por dentro de la hebra y cerramos ahora el punto este sería el primer pétalo del punto jazmín empezamos el segundo pétalo hacemos una cadena y volvemos a hacer lo mismo tiramos hasta tener más o menos la misma altura que teníamos abajo y vamos a hacer las tres lazadas de nuevo siempre intentando mantener la misma altura tenemos una lazada y donde habíamos cerrado el punto del primer pétalo aquí hacemos la lazada tenemos una volvemos a hacer una lazada dos recuerda de subir siempre hasta la misma altura y la tercera volvemos a tener tres lazadas y ahora tenemos que cerrarlas todas a la vez tomamos hebra sujetamos con el dedo esta hebra para que no se pierda cerramos todos los puntos a la vez y la hebra que teníamos sujeta con el dedo pasamos el ganchillo por dentro y hacemos un medio punto pasamos por la hebra una vez y cerramos ya tenemos dos pétalos del punto jazmín repetimos una vez más una cadena tiramos hasta tener la altura del pétalo que queremos y vamos a hacer tres lazadas una pasando por dentro del punto anterior tenemos una lazada dos y la tercera lazada y ahora nos toca cerrar el pétalo recuerda mantener esta hebra con el dedo pasamos el ganchillo por dentro de la hebra y hacemos un medio punto o punto bajo vamos a hacer esta cadeneta del ancho que queramos esta será la cadena inicial del punto esto nos va a determinar el ancho del punto que necesitamos una vez tenemos la cadena de pétalos tenemos que hacer dos más los dos últimos van a contar como los dos primeras pétalos de la segunda hilera esta sería la primera hilera y los dos últimos ya forman parte de la segunda hilera hemos terminado con la cadena que nos tocaba y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora tiramos hasta tener la altura que queramos y vamos a hacer tres lazadas aquí una dos y tres ahora no vamos a cerrar el punto vamos a hacer una lazada de la misma altura y nos vamos a seguir a ir al siguiente espacio aquí vamos a hacer tres lazadas también tenemos una tiramos hasta llegar a la misma altura dos y tres lazadas y volvemos a hacer lo mismo en lugar de cerrar nos vamos al siguiente punto y hacemos tres lazadas de nuevo una dos y tres lazadas ahora sí vamos a cerrar todas las lazadas a la vez sujetando la última hebra vamos cerrando todas las lazadas pasamos el ganchillo por la última hebra y hacemos de nuevo el medio punto ya hemos empezado a dar la vuelta al punto jazmín veis tenemos la cadeneta base una de subida y ya tenemos tres pétalos del punto jazmín hacemos la cadena y volvemos a hacer lo mismo tiramos y hacemos tres lazadas aquí una dos y tres lazadas tres lazadas más avanzando ya en el tejido aquí vamos a hacer tres lazadas más una dos y tres lazadas más y de nuevo tres lazadas más en el siguiente punto una dos y tres lazadas vamos a cerrar los tres pétalos a la vez recuerda de mantener sujeta la última hebra y pasamos por dentro de todos las lazadas hasta el final pasamos el ganchillo por dentro de la última hebra y hacemos el medio punto y así hemos cerrado el siguiente grupo de tres pétalos y esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta llegar al último pétalo repetimos una vez más una cadena tiramos y vamos a hacer tres lazadas aquí en este primer punto tenemos una dos y tres volvemos a hacer tres lazadas en el siguiente punto ya la de la base una dos y tres lazadas y en el siguiente punto de la base lo mismo tres lazadas una dos y tres la última lazada para cerrar recuerda de sujetar el hilo y pasamos el ganchillo por dentro de todas las lazadas pasamos el ganchillo por la última lazada y hacemos el medio punto esto es lo que vamos a repetir recuerda hasta el final de la hilera hasta el final de la cadena de pétalos ya hemos hecho los grupos de pétalos del punto jazmín hasta ahora llegamos al último hacemos la cadena y repetimos lo mismo que hemos hecho hasta ahora es para que veáis cómo se hace el último punto tenemos dos tres lazadas saltamos al siguiente punto de la base una dos tres lazadas y nos vamos a la primera cadeneta que hemos hecho al inicio una dos tres lazadas y cerramos sujetando la hebra cerramos todas las lazadas a la vez pasamos el ganchillo y hacemos el punto bajo ya hemos terminado la hilera número dos la primera sería la cadena de pétalos la la segunda es ya la primera mitad de la estrellita que forma el punto jazmín vamos a hacer ya la siguiente hilera que se hace igual que esta segunda todas se van a hacer igual hacemos la cadena tiramos vamos a girar el tejido tenemos una lazada que nos vamos ya aquí al punto bajo de la hilera anterior tenemos una dos y tres lazadas y este punto ya lo vamos a cerrar solo que sería como una cadena de subida pues un pétalo de subida y ahora a partir de aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la hilera anterior subimos hacemos tres lazadas una dos tres lazadas tres lazadas ya aquí en el primer punto de la base una dos tres tres lazadas en el siguiente punto de la base una dos tres lazadas y vamos a cerrar sujetando la hebra todas las lazadas a la vez y hacemos el punto bajo o medio punto ya hemos empezado la segunda hilera y veis ya van quedando los puntos completos hacemos la cadena y hacemos una vez más tiramos y hacemos las tres lazadas una dos tres avanzamos en la base con una dos tres avanzamos con una dos tres lazadas y ya en la última lazada cerramos todos los puntos recuerda sujetando la hebra y hacemos el medio punto o punto bajo esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta el final de la hilera y empezamos la siguiente hilera con un pétalo solo y ya hacemos los grupos de tres pétalos vamos haciendo pétalos solo y tres grupos hasta el final y así repitiendo la segunda hilera nos va quedando el punto jazmín que recuerda es totalmente reversible chau y Gracias por ver el video.